Buenos días amigos suscriptores, hoy les presento una planta llamada trompeta de ángel, espero les guste, miren qué hermosas flores tiene, esta es muy aromática, quisiera que la cámara grabara el aroma tan exquisito, esta la planté por un esqueje y miren cómo está, ya tiene un año y apenas me dio las primeras flores, se llama trompeta de ángel o florifundio y brumacia, tiene tres nombres, no sé cómo la conozcan ustedes, pero es más común acá en México que le dicen florifundio, pero yo la conozco como trompeta de ángel, brumacia y florifundio. Esta es de sol y sombra, riego diario, abono cada mes para que esté así de bonita, miren hasta abajo cómo está, es un arbolito. Espero les guste esta planta, bueno, y miren cómo son los botones cuando todavía no se abren, tienen otro color. Bueno, hasta luego amigos suscriptores y personas que ven mis videos.